¡Hola! ¡Hola! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hola! ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí abajo? Bueno, mejor así. ¡Bueno! ¡Hasta la próxima! Antes que nada sean todos muy bienvenidos a la gran inauguración del banner Refugio. Para mí es un orgullo y un placer enorme el hecho de presentar en esta noche tan especial a una artista tan grande. Con ustedes ¡Patricia Jones! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Con ganas de divertirse? ¡Sí! Espero que les guste esta canción que preparé especialmente para esta noche para la elaboración de este lugar tan querido por nosotros el Refugio. Se acuesta el suburbio al lado del tren y el aire del río y el aire del río cae a plomo. No me puedo dormir. No me puedo dormir. Te siento, Buenos Aires, mordiéndome un pie. ¡Qué clase de fantasmas te han fundado! ¡Oh! ¡Oh! Te salgo de la habitación sin dormir! ¡Pero! ¿Quién sedujo a quien? ¡Ciudad del milagro! ¡Si cuando te me acerques terminamos charlando! Como bobos O casi bobos Un loco, un asesino Se juega en tu destino Desde que yo sé siempre empatar Por un poroto se arrebatan Me gustan hasta tus autopistas Y me enamoro de tus oficinistas Me vuelvo loca en la boca Pero a mí cuando me toca Grandiosa Buenos Aires Me entregué a tus ángeles Lo único que pude recibir Fue una lección Para sobrevivir Pero ¿Quién se edujo a quién? Grandiosa Buenos Aires Oh, ¿Quién se edujo a quién? Grandiosa Buenos Aires Hombre en Buenos Aires Día en Buenos Aires Sexo en Buenos Aires María en Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias!